El tema de la mortalidad perinatal. Ahora vamos a hablar más que todo de cuestiones netamente, digamos, estadísticas, pero de enfoques en los cuales son útiles para poder analizar cuál es la evolución como sociedad, como país que podamos tener para poder contrarrestar este problema que es la mortalidad perinatal. Van a haber varias definiciones que las vamos a recalcar durante las diapositivas para que ustedes se puedan orientar. Muchas de ellas, obviamente, ya a estas alturas ya las deben de manejar, pero hay algunas cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos que hablar de términos, algunos pediátricos, pero los cuales, obviamente, probablemente todavía no hayan escuchado o tengan poco conocimiento. Entonces, como les repito, vamos a recalcar muchas veces estos términos para que queden fijados y con eso puedan ustedes más o menos orientarse. Entonces, siempre estamos acostumbrados a hablar en ginecostetricia y algo que tiene bastante impacto negativo como sociedad es la mortalidad materna o la mortalidad extrema. Cuando nos referimos, obviamente, al problema de la mujer, a las complicaciones, a las secuelas que pueda tener esta mujer producto de una gestación. En cambio, ahora lo que vamos a hablar más que todo es desde el punto de vista del producto. Decía, vamos a ver desde el punto de vista del producto, que también vendría a ser la otra parte que podría conllevarse a algún tipo de consecuencias, ya sea durante la gestación o ya sea en una etapa futura. Entonces, no nos vamos solamente a referir hasta el momento en que la mujer da luz y cuando ustedes conocen de repente lo que es la etapa siguiente, que vendría a ser el cuerperio, sino más que todo nos vamos a referir básicamente a cómo es la evolución de este producto y vamos a ver que las definiciones van a cambiar. Va a haber algunas cosas también que difieren un poco con respecto a lo que estamos acostumbrados nosotros a mencionar desde el punto de vista obstétrico. Porque, como repito, acá estamos dando también un punto de vista, en cierto modo, pediátrico acerca del tema. Muy bien, mírenme. Este término de mortalidad perinatal, como dice ahí, fue introducido en el año 1936. O sea, ya casi 100 años que se maneja estos términos. Básicamente, ¿qué es lo que nos va a dar a entender? Es el riesgo de morir que tenga un feto por encima de los 500 gramos, o que tenga obviamente más de peso, y que esto ocurra también hasta antes de los 7 días de vida. ¿Está bien? Ese es el término, digamos, inicial con el cual obviamente se comenzó a trabajar, y después vamos a ver que hay algunas diferencias con respecto a otras clasificaciones. Pero en resumen podríamos decir, aquel feto que tenga más de 500 gramos, y tú recordarás, ¿no? Aquel feto que tenga más de 500 gramos es aquel que obviamente tenga, este... Pase las 22 semanas, ¿no? Que es lo que coincide con la definición de aborto, lo vamos a repetir después, ¿no? Y aquel obviamente que después que nace, independientemente del tiempo del que nazca, ¿ya? Acá no estamos diciendo que tiene que nacer, pues, a las 38 o 40 semanas, independientemente del día o del momento en que nazca de la gestación, los 7 días de vida posterior, ¿no? Ahora dice, es un indicador que permite aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de la población. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros podamos obtener como producto de esta gestación, ¿no? Vamos a ver que están involucrados muchos actores. Uno de ellos es, por ejemplo, la situación de la madre. O sea, ¿en qué condiciones tiene esta mujer para poder salir embarazada? ¿Está bien? Otro de ellos son los factores que puedan influenciar en el contexto, ¿no? Para el desarrollo de una adecuada gestación. Y no nos referimos, pues, a factores de repente que sean sociales, básicamente, sino, por ejemplo, a condiciones de salud, por ejemplo, ¿no? El acceso a los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Que podría ser uno de esos factores que nos podría ayudar a modificar o a reconocer, ¿no? Algún problema de, como consecuencia en el producto, ¿no? Entonces, como verán, esto nos permite, como decíamos, si bien es cierto, la consecuencia la va a llevar el producto, el feto, el nacido, pero nos permite tener un análisis del entorno en el cual, cómo se ha desarrollado esta gestación, ¿no? ¿Ya? Y dice, es útil para saber cuán probable es la mortalidad en los fetos en los próximos al nacimiento, ¿no? Muy bien. Miren, ve. Se estima, dice, que cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de niños. ¿Está bien? Nacen muertos, ojo. O sea, se murieron dentro del vientre, ¿no? Y nacieron muertos, ¿no? Y 3,3 millones murieron durante la primera semana, ¿no? Entonces, es muy, obviamente, razonable pensar que estas muertes pudieron deberse algún problema, ya sea durante la gestación, o ya sea el momento de la tensión del parto, como vamos a ver después, ¿no? ¿Ya? Las tasas de mortalidad y se presentar más elevadas se registran en África Sudariana, seguidas de Asia, y también en América Latina, ¿no? Porque como verán, como sociedades, pues todavía nos falta mucho por desarrollar, ¿no? Míreme, en el mundo dice, se estima que el riesgo diario de muerte es mayor en las primeras 24 horas de vida, ¿ya? Tiempo en que suceden entre 25 y 45 por ciento de las muertes, ¿no? Y cerca de tres cuartas partes de las muertes no natales ocurren en la primera semana de vida, que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Ahora dice, la OMS calcula que en el año 2019 murieron aproximadamente 2,4 millones de niños en su primer mes de vida, ¿ya? El 75 por ciento de estas muertes no natales ocurren durante la primera semana de vida, que era lo que mencionábamos, que puede ser producto de algún, de algún, ya sea del momento del parto, ya sea de la, durante la gestación, ¿no? Y aproximadamente, dice, un millón de recién nacidos mueren en las primeras 24 horas. Miren, ve qué tan importante es ese número y es una cantidad bastante, bastante elevada, ¿no? Principalmente, como dice, a causa del proceso infeccioso, causa de prematuras y también de asfixia al nacer, ¿no? Como verán, son términos generales, ¿no? Después vamos a ver que hay algunas particularidades que nos permiten entender de repente por qué es tan elevado el número, ¿no? No todo, obviamente, se debe, pues, a, a, digamos, a malas condiciones de controles o malas condiciones de salud, ¿no? En países desarrollados se ha destacado que las principales causas de mortalidad materna son las malformaciones congénitas y los trastornos hipertensivos gestacionales. Miren, en países desarrollados, ¿no? Donde se supone que los problemas de acceso a la salud casi son mínimos, ¿no? Ellos tienen como principal causa de muerte las malformaciones congénitas, ¿no? Y, bueno, los trastornos hipertensivos gestacionales, que eso está relacionado, y ustedes sabrán, a un tipo de grupo poblacional determinado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, mírenme cómo es para nuestra realidad en lo que viene a ser Latinoamérica, ¿no? Dice, la OPS en el año 2019, más o menos, mostró que la tasa de mortalidad no natal para América Latina es de 7,7 por cada mil nacidos vivos, ¿no? En Cuba, Uruguay y Puerto Rico son los países que menos tienen. En Cuba tiene 2,3 nada más, en Uruguay 4,6 y en Puerto Rico 5,0. Muertes no natales, igual por mil nacidos vivos, ¿no? Que son los países, como dice la región, con tasas más bajas de mortalidad, ¿no? Y siendo las más altas, más o menos, en Haití, que tienen 32 por cada mil nacidos vivos, República Dominicana y Bolivia, ¿no? Que son los que reportan tasas más altas, ¿no? Nuestra realidad es similar al promedio de América Latina, o sea, más o menos alrededor de 7,7, que es lo que vamos a ver estadísticas después, estadísticas recientes. Muy bien, dice, el CLAP, que es un centro latinoamericano de perinatología, y se ha demostrado que el 78 por ciento de las mortalidades perinatales que se reportan en América Latina ocurren en recién nacidos de bajo peso, ¿no? Y el porcentaje restante es con defectos, perdón, de neonatos con muy bajo peso. Después vamos a diferenciar cada uno de ellos, ¿no? De igual forma, identifican que las enfermedades maternas que tienen mayor impacto en el resultado perinatal o neonatal son la preclancia y la rotura prematura de membrana. Son dos patologías frecuentes en lo que es el punto de vista obstétrico. Muy bien, miren, el periodo perinatal va a comprender ya no solo la gestación como mencionábamos al inicio, sino también va a comprender una parte, digamos, prenatal y una parte postnatal, ¿no? O sea, lo que conocemos como periodo, primero el periodo fetal, que esto va a ir de, puede dividirse entre precoz, intermedio y tardío, ¿no? Y acá están más o menos las edades gestacionales que siempre manejamos, ¿no? ¿Está bien? Acuérdate que el feto se va a denominar el producto feto desde las ocho semanas, ¿no? Vamos a considerarlo como un periodo fetal intermedio cuando la pérdida ocurre entre las 23 y 28, ¿no? Y tardío cuando ocurre entre las 28 a hacer parte, ¿está bien? Y el periodo neonatal va a ir, también se va a dividir entre las partes. Entre lo que conocemos, el periodo precoz, ocurre eso del 0 a 7 días hasta la primera semana de nacimiento, y tardío cuando ocurre entre las 8 a 28 días. De esta forma que el periodo neonatal en sí va a involucrar desde que nace bebé hasta los 28 días, ¿no? Precoz durante la primera semana y tardío la segunda y tercera hasta cuarta semana de vida, ¿no? Este es otro cuadrito que también ya nos va a referir básicamente cuando hablamos de una muerte perinatal, ¿sabes? Que era la definición que mencionábamos hace rato a moroso modo. En el cuadro anterior mencionábamos el periodo fetal, ¿no? Que comenzaba de 0 a 22, decíamos esa parte, digamos, para lo que es la definición no va a tener mayor relevancia. ¿No? Pero sí, obviamente, a partir de las 22 semanas, porque mencionábamos que el producto fue un producto de 500 gramos, que aproximadamente coincidía a las 22 semanas, ¿no? Y decíamos de que ocurre hasta los 7 días después de haber nacido. ¿Está bien? Ojo que acá estamos diciendo, y les vuelvo a repetir, el nacimiento no tiene que ser necesariamente a los 9 meses, ¿está bien? O a las 40 semanas, puede ser tranquilamente a las 28, a las 30, a las 32 semanas, ¿no? Y ya estaríamos dentro del periodo igual que un periodo como muerte perinatal, ¿ya? Entonces, ya hemos mencionado hace un momento que la parte neonatal va desde que nace hasta las 28 días, ¿sí? Ya hemos mencionado, hemos diferenciado que la parte neonatal precoz es desde el nacimiento hasta los 7 primeros días de vida estrategia. ¿Está bien? Vamos a tener que también la parte neonatal tardía, también lo hemos mencionado, que vendría a ser, en todo caso, desde el octavo día, ¿no? Hasta el día 28, ¿no? O el día 29, que obviamente termina ya la etapa... ¿Está bien? Esos son los dos términos con respecto a la parte neonatal. O sea, acá estamos hablando ya de un producto ya nacido. Una vez que nacen los bebés, van a recibir diferentes clasificaciones, ¿ya? Clasificaciones de los recién nacidos. Y se pueden dividir esa clasificación según su peso, según la edad gestacional, y según la relación peso y edad gestacional que podamos encontrar. ¿Ya? Son las tres clasificaciones que uno puede tener. Entonces, vamos a ver que según el peso, vamos a tener a fetos macrosómicos, ¿no? Aquellos que pesen no sean considerados mayores de 4 kilos, ¿no? Fetos con peso normal, aquellos que pesen entre 2 kilos y 500 gramos y 4 kilos, ¿no? Y, en todo caso, tendría que ser menor a 4 kilos, ¿no? Y bajo peso, aquellos que tengan menos de 2.500 gramos, ¿está bien? Ojo que esto es el peso ya al momento que nace. O sea, nace el bebé, ¿no? El pediatra lo recibe, ¿no? Hacen atención inmediata y pesan al bebé, ¿no? Una vez que pesan, obviamente se va a obtener un peso ya que es más real. No es lo mismo que hacemos nosotros cuando está dentro del diente, que tenemos que calcular, ya sea por ecografía, ya sea por la turoterina, ya sea por las fórmulas que podamos emplear. Sino esto ya es un valor mucho más exacto, ¿está bien? Entonces, son los nombres que ellos le van a atribuir, ¿no? Ahora, todo peso que, perdón, todo bebé que pese menos de 2.500 gramos también va a tener una subclasificación, no todo recién nacido. Vamos a ver una clasificación en la cual se vamos a considerar muy bajo peso al nacer cuando pesa menos de 1.500, ¿no? Y extremo bajo peso cuando pesa menos de 1 kilo. Son condiciones ya más extremas, ¿no? Esto, independientemente, les repito, de la edad gestacional que puedan tener, ha habido casos en los cuales yo pueda tener un producto, de repente, de 30 semanas, donde yo esperaría que las 30 semanas pese 1.200 gramos, ¿no? O 1.400 aproximadamente, y finalmente me salió pesando 700, 800, ¿no? Lo que conocemos, y ustedes sabrán, ¿no? De acuerdo a los percentiles, como una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Está bien? Entonces, esto simplemente es en cuestión al peso. Acá, en esta parte, no interesa la edad gestacional que pudieron tener. Según la edad gestacional, vamos a ver que tenemos un recién nacido de término. O sea, ellos son aquellos que sí, efectivamente, han nacido de una madre que tuvo 37 semanas de gestación, ¿no? O menos de 42 semanas también de gestación, entre 37 y 41, con 6 días, ¿no? Vamos a considerar el pretérmino cuando nacen, obviamente, con menos de 37 semanas. Y, obviamente, tienen que ser por encima de las 22, ¿no? Y vamos a considerar un recién nacido postmaduro, ¿no? Cuando pasen las 42 semanas. Estas son las clasificaciones más básicas, ¿no? Que podamos tener. Actualmente dividimos, pues, también tanto los pretérminos como pretérminos, este, como extremadamente pretérminos, pretérminos, este, cercano a término, ¿no? Y es decir, hay subdivisiones. Lo mismo para lo que es los recién nacidos a término, ¿no? A término temprano, a término tardío, ¿no? Y, bueno, ya hay los postmaduros que sí están descritos, ¿no? Y con respecto a la relación que existe entre el peso y la edad gestacional, ¿no? Vamos a ver que hay algunas otras clasificaciones como lo que denominan como adecuado para la edad gestacional. Ahí estamos hablando de aquellos efectos que tengan el peso de nacimiento se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino. ¿Está bien? Entonces, algo así como lo que conocíamos siempre de los rangos de normalidad, ¿no? Vamos a llamar pequeños para la edad gestacional aquellos que estén por debajo del percentil 10, ¿no? Y van a llamar grandes para la edad gestacional aquellos que estén por encima del percentil 90, ¿no? Ojo que para, por ejemplo, los pediatras, ¿no? Para ellos simplemente todos van a ser pequeños para la edad gestacional con que estén debajo del percentil 10. Entonces, nosotros sí tenemos, ¿acuerdan? La diferenciación entre lo que es un RCU con alteraciones doble y detalles más que nos ayudan a hacer los diagnósticos. Para ellos simplemente va a ser un pequeño para la edad gestacional, ¿no? Estas son las curvas que más o menos siempre se manejan, ¿no? Y la cual obviamente todo feto que nace se va a tener que de todas maneras ver la forma de calcular la edad gestacional. Nosotros tenemos diversas formas de cómo hacerlo, ¿no? Fiable, pues también tiene su clasificación. Se llama, ¿no? Hay otra un poco más compleja que es de balar. En la cual también les permite poder identificar más o menos qué tiempo o qué edad gestacional más o menos tiene ese feto, ¿no? O ese recién nacido, perdón, ya no estamos hablando de feto. Y también obviamente de acuerdo a lo que ellos determinan, dicen... Y se fíjense, está dentro de los percentiles de normalidad, ¿no? Que es lo que estamos mencionando. ¿Está bien? Entonces, si se encuentra dentro de los percentiles de normalidad, se considera común adecuado para la edad gestacional, ¿no? Como estamos viendo acá. Si se encuentra por encima... Ojo que estas, como les repito, son curvas completamente distintas a las que nosotros manejamos, ¿ya? Pues lo que nosotros manejamos muchas veces son con criterios ecográficos, ¿no? Que es lo que nos ayuda para poder terminar el desarrollo del B. Miren, estos fetos, ambos pueden ser recién nacidos, pueden tener inclusive la misma edad gestacional, ¿no? Ya, pero miren la diferencia, obviamente, de tamaños, ¿no? Y la diferencia, digamos, de peso, que es bastante evidente, ¿no? Estas cosas pueden ocurrir. Obviamente no es bueno en ningún extremo, ¿no? Ni que sea muy pequeño, ni tampoco que sea muy grande, ¿no? ¿Está bien? Entonces, obviamente, hay que ver qué clasificaciones uno podría tener que emplear acá, ¿no? Definitivamente vamos a decir que de repente es más grande, de repente no es adecuado para la edad gestacional, ¿no? De repente, digo, porque tendríamos que tener como dato la edad gestacional como para poder manejar en qué, si se encuentra dentro de los percentiles o no. Muy bien. Otra definición es que tenemos que también que reconocer es esto. ¿Cuándo hablamos de un nacido vivo? La BMS, como dice, recomienda incluir como nacidos vivos a todos aquellos recién nacidos que tengan, que tienen al nacer alguna señal de vida, ¿no? ¿Cuál es esa señal de vida? Que esté respirando, que haya latidos del corazón o del cordón umbilical, ¿no? O que haya, que haga algunos movimientos musculares, ¿está bien? Ojo que estamos hablando de nacido vivo, todo aquel que pese por encima de 500 gramos, ¿no? Porque en los fallecidos, como dice, se considera solo aquellos que pesan más de 500 gramos, porque los que pesan menos de 500, acuérdense, son considerados como abortos. Cuando hablamos de un nati muerto, ¿no? Cuando obviamente es un producto que, separado obviamente del corazón materno, sin signos de vida, ¿no? O sea, no ha habido latidos, no ha habido respiración, no ha habido movimientos musculares tampoco. ¿Está claro? Entonces, nacido vivo es aquel que tenga alguna señal, obviamente, de vida, ¿no? Y dentro de esas señales vamos a tener la respiración, los latidos, ya sea del corazón o ya sea del cordón umbilical, o algunos movimientos musculares, ¿no? Y nacido muerto, lo mismo, pero obviamente que no se presenta en ninguno de ellos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que este feto, obviamente, pues, ha estado muerto adentro, ¿no? Y que simplemente lo consideramos como un óbito fetal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, recordando la definición, decíamos, un aborto, vamos a ver aquel producto que se va a expulsar o se va a extraer de la madre antes de los 500 gramos, aproximadamente, eso puede ser 20 semanas, ¿no? O cualquier otro producto, como una mola, que va a ser independientemente de la edad gestacional, ¿no? Vamos a hablar también de una muerte fetal temprana, ¿no? Toda muerte que se da en interútero, que son menores a 22 semanas o menores a 500 gramos, que es lo que se considera como aborto, ¿no? Una muerte fetal intermedia, ya obviamente acá pasa ya las 22 semanas y nos dedicamos hasta las 28, ¿ya? Con un peso aproximadamente entre 500 a 1 kilo. ¿Está bien? Luego tenemos lo que conocemos como muerte fetal tardía, aquella que se da por encima de las 28, ¿ya? O aquel producto que pese más de un kilo, ¿no? Y luego vamos a tener la muerte neonatal. Como verán, cambia el término, ¿no? O sea, estamos hablando de fetal porque todavía el producto está dentro del vientre materno. Muerte neonatal es porque ya nació, ¿no? Y obviamente esto tiene que ocurrir antes de las 28 días de nacida, ¿no? Ya recordemos, decíamos precoz si es menos de los 7 días y tardío si es que es entre los 8 a 28 días. Entonces, nuevamente lo mismo, para poder orientarnos, periodo fetal, como decíamos ahí, precoz, intermedio, tardío. Lo que a nosotros nos va a interesar para ver qué es la definición es a partir del periodo fetal intermedio en adelante hasta el periodo neonatal precoz, ¿no? Que son los que nos van a dar las condiciones de cómo se desarrolló la gestación. Un término más amplio va a ser la mortalidad infantil, ¿está bien? Dice, muerte del niño ocurría durante el primer año de su vida, ¿está bien? Esa empresa también igual por mil nacidos vivos, ¿no? Igual la mortalidad infantil va a evaluar la situación de salud y el nivel de vida de un país, población o comunidad. Esta mortalidad infantil va a tener dos grupos. La mortalidad neonatal, acuérdate, de 0 a 28 días, ¿no? Y la mortalidad post-neonatal, entre 29 días a un año, ¿está bien? Entonces, es muy raro que una consecuencia de una gestación o de una complicación en la gestación pueda darse por encima de los 29 días. Por eso que la mortalidad post-neonatal se está involucrado a otro tipo de factores. Lo que a nosotros nos interesa, acuérdense, va a ser la mortalidad neonatal y dentro de ella, sobre todo, la que se da durante los 7 primeros días. Es la que nos va a orientar mejor. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué factores estarían involucrados en esta mortalidad post-neonatal? Post-neonatal, perdón. Vacunas, acceso a, de repente, a controles ya de crecimiento, desarrollo, ¿no? De repente, el uso de antibióticos y cosas por el estilo, ¿entienden? Son cosas completamente ya distintas y que no están relacionadas a lo que es la gestación. Entonces, mencionábamos, la mortalidad infantil va a ser menor de un año, ¿no? Se divide en neonatal, ¿no? Y este neonatal, ya sabemos, puede ser precoz o tardía, ¿no? Y la post-neonatal que va de 28 días a un año, ¿no? Que era lo que habíamos mencionado. ¿Está bien? Acá, nuevamente, otra vez, repitiendo lo mismo, ¿no? Muerte neonatal de producto entre los 0 y 28 días se divide en precoz y tardía, ¿ya? Acuérdense que siempre las tasas se van a expresar por cada 1.000 nacidos vivos, ¿no? Ahora, hay dos tipos de mortalidad perinatal, ¿no? La estándar, la que hemos considerado hasta el momento, en la cual decíamos de que va a involucrar lo que es la mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz. Si tú recordarás, la tardía comienza a las 28 semanas, ¿no? Y la mortalidad neonatal precoz va hasta los 7 días, ¿está bien? Como que es un grupo un poco más reducido. Y, sin embargo, tenemos la perinatal ampliada, ¿no? Donde ahí sí vamos a englobar a lo que hemos venido ya mencionando, ¿no? Desde las 22 semanas a la intermedia, la tardía y la mortalidad neonatal, incluyendo todo. Igual se expresan por 1.000 nacidos vivos igual, ¿no? Cuando uno habla de tasas, acuérdense, siempre vamos a tener que tener un cociente, ¿no? Si estábamos hablando de mortalidad infantil, vamos a ver que ya, nuevamente repitiendo, esto es lo que se produce durante el primer año de vida, ¿no? La mortalidad infantil. Y esto vamos a, ¿cómo lo vamos a calcular? Simplemente entre los niños que hayan muerto o menos de un año, ¿no? Entre todos los nacidos vivos durante ese año en una población determinada, ¿no? Por 1.000 nacimientos que haya ocurrido, ¿no? Esa es la tasa de mortalidad infantil, ¿no? La mortalidad neonatal va a ser similar, ¿no? Vamos a tener que todos los muertos que tengan menos de 28 días, ¿no? Entre todos los nacidos vivos, igual en el áctil de un año, por 1.000, igual aumentamos por 1.000. La mortalidad post-neonatal, acuérdate, de 29 días hasta menos de un año o hasta el año exacto, ¿no? Con nacidos vivos igual de menos de un año por 1.000 igualito, ¿no? ¿Está bien? Simplemente los términos cambian en función a lo que yo quiera encontrar. Si yo ya sé hasta cuándo es la etapa neonatal, ¿no? Voy a poder tranquilamente hallar mi tasa, ¿no? Lo otro era ya la mortalidad perinatal. Hemos estado hablando ahorita de la mortalidad infantil, ¿no? Solamente abarcábamos del nacimiento en adelante. Y ahora la mortalidad perinatal que dice que va desde las 28 semanas de gestación hasta el séptimo día post-parto, ¿no? ¿Está bien? Igual la tasa de mortalidad perinatal va a ser aquellos muertos que tengan menos de 7 días de vida, más los nati muertos, ¿no? Aquellos que nacieron y se murieron por más de 28 semanas, ¿no? Que tuvieron como edad gestión a mayor de 28 semanas, entre todos los que son los nacidos vivos y los muertos también, y eso multiplicado por 1.000, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá el grupo como que crece un poco, pero tenemos nuestros límites, como le decíamos, sobre todo hablando de la mortalidad neonatal precoz, ¿no? Un cuadro del cual nos resume lo que hemos estado mencionando, ¿no? Es, esto es primero la transificación que ya nos da en día, ¿no? Digamos, cuando hablamos de perinatal tipo 1, simplemente nos involucra lo que es la parte de la mortalidad perinatal tardía, como digamos, de natal temprano, ¿sabes? Cuando hablamos de perinatal, ya tipo 2, donde ya nos abarca todo, ¿no? Desde las 20 semanas, 21 semanas, 500 gramos, hasta toda esta mortalidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto es más o menos la diferencia siempre. Hay otra clasificación, ¿no? Donde también igual, bueno, más de lo mismo, para que no nos estén, no vamos a avanzar un poquito más, pero es otra clasificación que también igual nos corresponde al hablar de ello. Muy bien. Cuando uno habla de salud perinatal, ya obviamente es querer buscar, obviamente, algunos tipos de medidas o tomar algún tipo de decisiones con la intención de querer disminuir las complicaciones en esta etapa, ¿no? Entonces, vamos a ver que la OMS, por ejemplo, recomienda que utilicemos la mortalidad perinatal tipo 1, ¿está bien? La mortalidad perinatal, dice, se ve en gran parte a causas vinculadas con el proceso reproductivo, ¿no? Causas endógenas propias, ¿no? La tasa de mortalidad fetal tardía va a evaluar la calidad del control perinatal, ¿no? O sea, si yo tengo una muerte fetal tardía, es probablemente porque de repente han habido algunos factores en el control perinatal que no se dieron, que no me permitieron reconocer a tiempo, ¿no? Claro que en algunos casos también, pues, son bastante agudos, bastante abruptos, ¿no? Pero hay algunos que sí, obviamente, uno puede reconocer algún tipo de factor y poder intervenir a tiempo para evitar, obviamente, este tipo de consecuencias, ¿no? Antiguamente, cuando no teníamos, por ejemplo, muy desarrollado lo que es la ecografía y no teníamos desarrollado todo esto, lo que las secuencias que conocemos ahora, los estadios de la restricción de crecimiento intrauterino, los bebés se morían intraúteros y nunca se sabía cuál era el motivo, pero ahora ustedes recordarán que, por ejemplo, nosotros de acuerdo al estadiaje, de acuerdo a las complicaciones que puedan ir apareciendo, sobre todo con el seguimiento del Doppler, sabemos en qué momento sacar al bebé, ¿no? Sabemos en qué momento ya retirarlo, así tenga 26 semanas, de repente ya es momento de sacarlo, ¿no? Porque las condiciones internas son más adversas a que si estuviera afuera. Entonces, si yo termino una gestación a tiempo, evito, evito este marcador, evito esto que es la mortalidad fetal, porque acuérdate, acá estamos hablando de que el bebé se ha muerto dentro del útero, ¿entienden? Como repito, pueden haber cosas bastante, bastante agudas, bastante abruptas, como por ejemplo un desprendimiento de placenta, ¿no? Eso obviamente pues nadie lo va a poder, lo va a poder prevenir, sobre todo aquellos que son pues de causa idiopática, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, de repente, ¿no? Un caso común de residuos en el cual yo tenía que haber hecho un seguimiento y podría haber reconocido en qué momento sacarlo, evitaba que se... En el sentido de que porque era un prematuro, definitivamente iba a terminar en un desenlace negativo, pero evitaba por lo menos esta mortalidad fetal. Pero bueno, son cosas... El tratamiento de mortalidad neonatal precoz nos da una idea de la calidad de atención del parto y también de la atención del recién nacido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente las consecuencias inmediatas del... Ya del recién nacido la vamos a ver producto de que de repente en el parto, ¿no? No hubo de repente los cuidados debidos, ¿no? No hubo el reconocimiento adecuado de los signos de alarma que de repente me puedan indicar ya sea un sufrimiento fetal o ya sea de repente un cierto grado de asfixia, ¿no? De tal forma que eso puede finalmente traducirse en consecuencias negativas para el feto, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante tener que analizar los siete primeros días de vida del producto, ¿no? Porque si le pasa algo o el bebé se muere, muchas veces puede ser producto de las complicaciones que puede haber tenido en ese momento, ¿no? Como dice, el tratamiento de mortalidad neonatal es un indicador sensible que valora la calidad de atención en salud del recién nacido en un área geográfica, ¿no? Entonces, es muy importante tener que estar preparados para poder hacer una adecuada atención inmediata del recién nacido, ¿no? Esto es lo que mencionaba hace un momento, bueno, al inicio, ¿no? Que estamos acostumbrados siempre a preocuparnos por la mortalidad materna, por toda la connotación social que pueda conllevar en una sociedad, ¿no? Pero vamos a ver que no es el único problema, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, hemos estado hablando todas las definiciones con respecto a lo que es el producto, ¿no? Pero solamente para recordar, mortalidad materna es muerte de la mujer por causas relacionadas o grabadas por el embarazo, ¿no? Parto o por pedio, ¿no? Excluyendo las accidentales, ¿no? Para eso también hay subclasificaciones, directa, indirecta, este... Que ya, bueno, eso ya tienen otro tema, porque lo van a ver, ¿no? La definición de aborto, como mencionaba hace un momento, ¿no? Menos de 500 gramos, menos de 20, 20 o 22 semanas, algunos dicen 22, ¿no? U otro producto también de la gestación, como puede ser, por ejemplo, un tejido molar, ¿no? ¿Está bien? Esto, obviamente, independientemente de la gestacional y si hay o no evidencia de vida o si fue espontáneo o provocado, ¿está bien? De todas maneras, igual, se denomina aborto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Obviamente tiene que haber también una vigilancia de la mortalidad perinatal y neonatal, ¿no? Por ejemplo, se notifican todas las muertes fetales y neonatales. Eso es una notificación obligatoria en forma semanal, ¿no? En todos los estalumbres de salud y en todas las comunidades, ¿no? Y se consideran también todas las funciones con peso igual o mayor de 500 gramos desde las 22 semanas de gestación, ¿no? Entonces, todo aquello que baja por 22 semanas y que decimos que pertenece o está dentro de la categoría de que es abortos, no es necesario notificarlo. Pero todo aquello que esté por encima, sí tenemos que notificarlo porque es parte del análisis que nos va a permitir mejorar nuestros sistemas de salud, ¿no? Hay un método en el cual nos ayuda en estos casos cuando queremos hacer el análisis, ¿no? Y queremos ver, por ejemplo, en qué momento es que yo tengo que intervenir, ¿no? Es un cuadro, el método se llama BABIES, ¿no? Es un cuadro en el cual vamos a tener básicamente dos tipos de variables, por decirlo así, ¿no? Uno de ellos es el peso, ¿está bien? El producto que como verán está dividido entre 500 a 1.500, 1.500 a 2.500 y 2.500 a más, ¿no? Independientemente de la edad gestacional que pueda tener, ¿no? Solamente nos vamos a guiar por el peso. Y con ello también vamos a, de repente, en cierto modo, pues, asumir de que, de repente, estamos ante una edad gestacional, de repente, ya sea de un prematuro, si nos referimos a los dos primeros cuadros, o de repente de un feto que es, de repente, a términos y que pesa más de 2.500, ¿está bien? Y después, lo otro, vamos a ver en qué momento ocurre la muerte, ¿no? Si la muerte ocurrió estando dentro del útero o ocurrió después que nació, ¿no? E inclusive, si después que nació, vamos a ver si ocurrió antes de las 24 horas, entre las 1 y 7 días y 8 y 28. De tal forma que ese cuadrito me permite a mí comenzar a llenar y comenzar, digamos, a palotear, por decirlo así, ¿no? En una determinada sociedad voy a ver, ¿no? A ver cuántos, este, voy a una población y digo, voy a hacer el registro, ¿no? Entonces, supongamos que me sale, por ejemplo, después de haber llenado todo mi cuadro, me sale de repente, a ver, vamos a ver, a ver acá. Sí, de repente me sale, por ejemplo, que tengo demasiado, por ejemplo, el número mayor que yo tengo es aquellos que se encuentran entre 1.500 y 2.500 y se mueren en el momento del parto, o sea, en esta parte moradita de acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que mejorar mis cuidados durante el parto. O sea, tengo que ir a esa sociedad, ¿no? Tengo que de repente capacitar mejor a los profesionales de la salud y que mejoren la atención en el parto, ¿entienden? De repente, por ejemplo, tengo mi mayor número acá, en esta parte de acá, en esta parte inicial, en el primer cuadro celeste, donde dice la intersección entre lo que dice antes del parto y 500 a 1.500. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Debo de mejorar las condiciones de salud materna. Pero cuando hablamos de salud materna, tenemos que mejorar las condiciones de las mujeres, de esa población. Tendría que de repente ir y decirles que no consuman alcohol, si hay consumo de drogas, que obviamente que las eviten, si hay algún tipo de enfermedades, de repente, no sé, pues, o hay un sobrepeso, obesidad, mejorar el estado nutricional de la población, ¿no? A eso nos referimos con la salud materna. O sea, ¿cuál es la condición de la mujer que sale embarazada y que finalmente esta condición puede estar, ¿no?, favoreciendo a que haya un tipo de evento adverso, ya sea como muerte fetal o neonatal, ¿no? Y así como la repito, ¿no? O sea, yo voy a comenzar a llenar, en qué momento ocurren las muertes, en qué momento ocurren, y voy a ver qué voy a o qué tendría que hacer en función a dónde yo encuentre el problema, ¿no? Y como verán, son cuatro ámbitos de intervención, ¿no? Una, la salud materna, que les acabo de explicar. El otro son los cuidados durante el embarazo, que nos referimos básicamente a los controles, ¿no? El otro son los cuidados durante el parto, que obviamente, pues, es la capacitación a lo personal, o de repente, pues, es una población donde no accede a los servicios de salud, cosa que cada vez ocurre menos, ¿no?, para el parto, pero igual es algo de lo cual yo tengo que ver la forma de poder mejorar eso, ¿no? O los cuidados de recién nacidos, ¿no? También igual, ¿no? Ya sea porque es el momento de que está en el establecimiento de salud, o de repente, en la población misma, ¿no? Una capacitación, una concentración, una concientización de cómo deberían ser los cuidados iniciales del producto, ¿no? Por ejemplo, si no estamos en este último cuadradito, de 8 a 28 días, donde si el producto ha pesado más de 2,500 a más, ¿no? Entonces, obviamente, pues, un producto que haya pesado más de 2,500, definitivamente ha tenido que irse de alta con su mamá, lo más probable, ¿no?, después del parto. Y si se muere entre los 8 a 28 días, ya no va a ser de repente problema del propio sistema de salud, sino de repente de los cuidados que pueda tener la familia con respecto a ese niño, ¿no? Entonces, como verán, este cuadrito nos permite identificar, ¿no?, cuál es el problema, dónde está el problema, y qué cosas tenemos que hacer para intervenir, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este es un cuadro en el 2012, donde igual se comenzó a llenar de la misma forma como les he explicado hace un momento, ¿no? Y, obviamente, pues, de acuerdo a la cantidad que yo pueda tener, yo voy a ver qué intervención haga, ¿no? Como verán, son números, digamos, relativamente, relativamente, este... No son de mucha diferencia, pero de todas maneras, igual nos permite identificar dónde está el problema y qué tengo que hacer para intervenir, ¿no? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, miren, ve. En este último cuadro, donde ya estamos hablando en resumen, donde hablamos solamente en porcentajes, ¿no? Miren, ve, en un 30%, es un dato importante, ocurre una muerte neonatal, ¿no? Un 37% se debe a las condiciones, a las condiciones de la población en general. Entonces, obviamente, es ahí donde yo tendría que enfocar mis medidas para poder corregir esos problemas, ¿no? Un estudio que se hizo acá en Lima Norte, ¿no? Acerca de esto fue nada más en el año 2019, ¿no? Nos ayudó a determinar, por ejemplo, ¿no? Qué cosas yo debería hacer para cada población. Por ejemplo, se vio que en Independencia tenían el menor número de muertes perinatales, ¿no? Con respecto a los otros tres distritos que abarca lo que es Lima Norte, ¿no? El estudio se hizo en Independencia, Comas y Carabajos, ¿no? Se vio que Comas, por ejemplo, el mayor problema fue con respecto al problema de salud materna, ¿no? Con un 86 comparado con otros, este, con Independencia que fue mucho menor, ¿no? 21 y Carabajos 36, ¿no? Entonces, como les repito, de esa forma me permite a mí este tipo de cuadros, ¿no? Poder diferenciar en qué es lo que tengo que intervenir para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Esto mire cómo ha ido la evolución con respecto a la mortalidad, ya sea, bueno, en la niñez, en la mortalidad infantil, en la mortalidad neonatal, ¿no? Acuérdense, en el otro día decíamos menos de 28 días, infantil hasta el primer año, bueno, en niñez ya abarca, pues, una edad mayor, ¿no? Pero sin embargo, como verán, todo desde el año 1992 ha comenzado a disminuir. Esto es desde 2012, después tenemos otros cuadros que vamos a ver a continuación. Quizás no en gráficas, pero sí para que veamos cómo ha ido cómo ha ido estas variaciones, ¿no? Y lo mismo también, igual, con respecto a la mortalidad neonatal, infantil y en niñez, también según el ámbito geográfico, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel nacional, de esta vendría a ser la curva del centro, ¿no? Cómo ocurren, mire, la mayor cantidad de muertes a nivel rural, ¿no? Con respecto a lo que es a nivel urbano, que sería un número inferior, ¿no? Pues, estos son datos también importantes para que vean que también el acceso, de acuerdo al ámbito geográfico, puede ser determinante para poder tener mayor o menor complicación, ¿no? Igual, con respecto a la mortalidad neonatal, mírenme, y con respecto a la mortalidad infantil, ¿no? O sea, del 100% de casos, por ejemplo, que hubieron en el año 1992, ¿no? 49 se dio la mortalidad neonatal y 51 fueron muertos en mortalidad infantil, ¿no? ¿Está bien? Entonces, miren cómo esto ha ido aumentando, ¿no? En el año 2004 teníamos 62, ahora en el año 53 tenemos mayor cantidad. Ojo que acá estamos hablando de proporciones, no estamos hablando de números absolutos, porque el número absoluto ha disminuido, como lo vamos a ver después, ¿ya? No vayan a pensar que se están muriendo más recién nacidos y que finalmente son menos los niños que se mueren menos de un año, ¿ya? Si no, hablamos, como les repito, de porcentajes de las relaciones, ¿está bien? Y como les decía hace un momento, ¿qué es lo que ha permitido que de repente se mueran menos niños que sean menores de un año y más de 28 días, los tratamientos, los accesos, los controles, las vacunas, ¿no? Todo eso ha hecho que esto disminuya, ¿ya? Pero no es que en números absolutos haya aumentado, ¿ya? Estos sí son datos, por ejemplo, ya más recientes, ¿no? Donde debíamos de 2012 en adelante, ¿no? Hasta el 2023, miren, ¿eh? Hasta este año, la semana 40, la semana de epidemiología número 40. Y esto más o menos nos referimos hasta casi fines de septiembre, ¿no? Miren cómo ha ido la mortalidad fetal de termina de 1957 a 1977, ¿no? Y la mortalidad natal de 3.600 a 1.860, ¿no? Ha ido de todas maneras disminuyendo notoriamente, ¿no? Se dan cuenta ahí los gráficos son bastante representativos, ¿no? Gradualmente en el recurso de los años ha ido disminuyendo, ¿no? Esto es ya también estadísticas por poblaciones, ¿no? En las cuales no tiene mayores diferencias de lo que ya hemos mencionado en forma general, ¿no? Que muchas veces ciudades del ámbito rural tienen más casos de mortalidad perinatal, ¿no? Esto es lo mismo también, igual, muertes fetales en el anterior año natal, este de acá son muertes fetales, ¿no? Acuérdate que son momentos diferentes en los cuales ocurre la muerte. ¿No? Esto igual ya es fetal y neonatal a la vez, ¿no? Ya, tanto en el 2002 hasta el 2013. Igual, lo mismo, ¿no? La tendencia siempre es disminuir, ¿no? Vamos a ver si se ha duplicado, perdón. Estas son las causas. ¿Cuál es el problema por el cual muchas veces se están muriendo muchas veces, ya sea a nivel neonatal, ¿no? Dentro de las causas vamos a tener, en forma general, la prematuridad, que es, como verán acá, es el 29%, ¿no? Luego las infecciones, el 20%, la asfixia, esto generalmente ocurre a la hora del parto, el 16%, malformaciones congénitas, ¿no? Que, obviamente, esta malformación tiene que ser, pues, algo importante, como de tal manera que comprometa, obviamente, la vida del... Y otras causas, pues, un 23%, ¿no? Entonces, tenemos, básicamente, la prematuridad como una causa bastante importante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que muchas veces tenemos en cuenta. Ojo, que estamos hablando de funciones neonatales, ¿está bien? Ahora, ¿qué complicaciones vamos a tener, según, más o menos, el momento en el cual se pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, una complicación en la gestación, puede ser una anemia aguda, por ejemplo, ¿está bien? Esa complicación, ¿qué me puede dar, por ejemplo, en el caso de la salud de la madre, una falla cardíaca? ¿Y qué me podría condicionar eso? Me podría condicionar una asfixia y un mortinato, o sea, una muerte fetal, ¿entienden? Lo mismo, por ejemplo, si la complicación para la madre fue una hemorragia, eso puede llevarle a una falla cardíaca igual, y finalmente, en efecto, también voy a tener una asfixia y un mortinato, ¿no? Una enfermedad hipertensiva, puede haber accidentes cerebro-masculares, puede haber una eclansia, ¿no? Y eso va a conllevar a qué? Un bajo peso al nacer, ¿no? Una asfixia y también un mortinato. Y así como le repito, ¿no? Cada consecuencia, cada complicación en la madre, ¿no? Podría darme, perdón, cada complicación en la gestación podría darme una consecuencia en la madre y también, finalmente, tener una consecuencia en el feto, ¿no? Entonces, es algo de lo cual, para lo cual tenemos que estar siempre preparados para ver, ¿no? Esto también es otro cuadro donde también acá hablamos de factores de riesgo, ¿no? Acuérdense, siempre nos han enseñado que hay algunos factores de riesgo para desarrollar determinadas complicaciones y en cada patología, ¿no? Hay factores de riesgo para preclasia, factores de riesgo para diabetes, factores de riesgo igual para, para, este, para todas las enfermedades, ¿no? Entonces, o para todas las complicaciones, digamos, desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hablar son de factores de riesgo más que todo para la muerte perinatal, ¿está bien? No estamos hablando de factores de riesgo para una enfermedad, sino para muerte, directamente. Y el más importante de ellos es el periodo indesonésico corto, ¿no? O sea, entre los pre-concesionales el más importante es eso. O sea, que hay mujer que tiene hijos muy continuamente, ¿no? Entonces, eso, eso es, es, muy importante, tener que hacerle que la mujer tome conciencia de que no puede salir gestando tan pronto. En resumen, cuando uno habla de factores de riesgo para muerte perinatal, la peor, digamos, paciente, por llamarla así, va a ser aquella mujer que tenga más de 35 años, que tenga más de 3 hijos, ¿no? Y que este último hijo sea menos de 2 años, ¿está bien? Entonces, esa es la peor condición en la cual, digamos, o ya hay la mayor probabilidad de que pueda nuevamente repetirse un efecto adverso como una muerte, ya sea fetal o neonatal, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, todos los riesgos de suerte en el marazo, con la preclavencia, pretensiones, no anímia, rotura uterina, ¿no? Placenta previa, hay condiciones que ya conocemos, ¿no? ¿Está bien? Como verán, por ejemplo, un número importante, también igual vamos a tener, pues, que la placenta previa es igual, ¿no? Un residuo también igual, ¿no? Como factor de riesgo importante para una muerte perinatal, ¿no? Y relacionados al parto, vamos a ver, ¿te acuerdas? Decíamos que los embarazos preterminos son una de las causas más importantes, miren, ¿ve? De todas las muertes perinatales que hubieron, ¿no? Acá, en este cuadrito, la mayor parte, pues, se lleva a lo que es el parto peterino, ¿no? Y la presentación de munocefálica, o sea, que esté en una posición anormal, ¿no? Y, finalmente, las cesáreas, ¿no? Acá tenemos que entender, no porque no tenemos que pensar que toda mujer que tiene cesárea tiene una mayor probabilidad de que haya muerte perinatal, sino más bien la causa de la cesárea, ¿está bien? Porque ustedes saben muy bien que uno no opera por operar, tiene sus indicaciones, ¿no? Entonces, son aquellas indicaciones las que me va a conllevar a que este número pueda ser más elevado, ¿ya? No se vayan con la idea de que, de repente, este... Ah, ya, la cesárea, me han dicho que la cesárea es la causa de que se puedan morir los bebés, no es así. Es, en sí, el motivo que nos llevó a tener la cesárea común. Como decisión de terminar el perto, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que aprender a, de repente, más que todo a reconocer es cuando hablamos de un defecto congénito, ¿no? ¿Está bien? Un defecto congénito va a ser toda anomalía, desarrollo, como dice, morfológico, estructural, ¿no? Funcional o molecular presente al nacer, ¿no? Aunque pueda también manifestarse más tarde, ¿no? Esto puede ser visible, ya sea externa o interna, ¿no? O de repente no es visible, o sea, en la parte interna. Puede ser un problema familiar o puede ser algo esporádico, ¿no? Puede ser hereditario, puede ser que no, ¿no? Puede ser único o puede ser múltiplo, ¿no? Entonces, esas son las características de un defecto congénito, ¿no? Esas son otras definiciones que tenemos que también saber para poder, obviamente, ver cuándo nos hablamos de un defecto congénito, ¿no? Muy bien. No sé si tuvieran alguna pregunta. Estas son todas las definiciones que teníamos que... ... ... ... ... ... ... Gracias.